¿Sí? ¿De radio cuarto por qué? Porque X cuadrado más Y cuadrado es igual a un R cuadrado. ¿Sí? Y ahí tengo una circunferencia. ¿Sí? Es igual, podría irme... No sé, si me voy a hablar... Hago una circunferencia, tengo un R, tengo un Teta, ¿cierto? Y la explicación de coordenadas polares. ¿Ya? Porque este vale seno, porque este vale coseno, y esto va en base a una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Pero esto es 2. Entonces, tengo el 4, tengo el 2, y aquí hay una circunferencia. ¿Ya? Es que me quedo más o menos aceptable. ¿Ya? ¿Qué me preguntan? Determine el área encerrada en ambas curvas. No, el área no es cerrada. No es cerrada. No es cerrada. No es cerrada. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Esto. 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 ¿Cierto? Y además, ¿qué me piden? La longitud de arco que encierra dicha área. ¿Cierto? O sea, me están preguntando por esto de aquí, más esto de aquí. O sea, me están preguntando por ese perímetro, o esa longitud de arco. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? ¿Más o menos? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Ya. ¿Cómo van a hacerlo? Yo solamente les voy a dar la indicación. Yo tampoco tengo idea de cuánto da. No lo he hecho. ¿Ya? Primero, acuérdense que el área entre curvas polares, ¿cierto? Se saca como siempre, el R más grande menos el R más chico, ¿cierto? El R, como si Rx mayúscula al cuadrado menos Rx minúscula al cuadrado. ¿Cierto? En este caso sería un Dθ. Rθ. Entonces voy a sacar primero el área que está... Primero voy a encontrar este punto. Este también. ¿Ya? Como nosotros sabemos que R viene de 0 hacia allá, el R va abarriendo un área. ¿Sí? Voy a calcular primero el área entre diferencias que hay entre el círculo, o sea, esto que está acá, y ese pétalo. Y voy a tener esa área, ¿cierto? ¿Cómo voy a sacar esa área? Integrando de 0 a este ángulo que me da acá. ¿Cierto? Ya. Voy a sacar esa área. Esa área la voy a multiplicar por... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo el área. Tengo lista la primera parte. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿No lo entiende? Ya, mira. Si yo hago que no existe el pétalo, ¿ya? Y calculo el área del círculo, voy a calcular esto de acá, ¿cierto? Hasta acá. ¿Sí? Solamente eso. Ese es mi área que yo calculé. Esto de acá. Ya. Pero como yo tengo también un pétalo, si yo calculo el área de un pétalo, hasta ese ángulo, voy a calcular todo esto de acá. Y si yo le arrastro este pedacito de círculo, voy a tener solamente eso. ¿Sí? Por lo tanto, si yo lo multiplico por 8, voy a tener el área que está... Todamente el área que está afuera del círculo. ¿Sí? Ya. Tengo el área. Para la longitud de arco, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular exactamente lo mismo. La longitud de arco, primero el pétalo. De cero hasta este ángulo. Y voy a tener esa distancia. ¿Sí? Y después voy a ver el círculo. Que va a ser de cero a ese área. Y voy a tener ese pedazo ahí. Voy a sumarlo. Y recién voy a tener como el área de esa sección. ¿Sí? Por lo tanto, ese número lo voy a multiplicar también por 8. Porque también están esas dos partes aquí, esas dos partes aquí, esas dos partes aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Sí? Y voy a entregar los resultados. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene una duda de cómo hacerlo? Díganme al tiro si tienen dudas. ¿Alguien tiene una duda de cómo hacerlo? ¿Alguien no entendió algo de lo que dije? ¿No? Ya. ¿Qué hora es? Quedan 8 minutos. Quedan 8 minutos. A la 1. ¿De aquí a las 2? ¿Me lo mandan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pueden juntarse en grupo, vayan todas las tiras de la biblioteca, ya hagámoslo y lo hacen todo y mandan toda la tele. ¿Ya? ¿Se entiende? Por Facebook, por WhatsApp, por donde queden. ¿Tienen mis datos, cierto? ¿Todos tienen mis datos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Así que haga la tarea por la casa? ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy día? ¿No? ¿Ninguna? ¿Alguna duda para el control? ¿No? Yo vuelvo a ir al control. A este sí que voy. ¿Ya? Porque no voy a ir. No, yo voy a ir porque no quiero ir más de esa nombra. ¿Ya? Si me preguntan el control. ¿Ya? No debería.